La muestra, colección Ricas, surge de una tensión entre lo comercial y lo artístico, que también es un ejercicio nuestro de desprejuiciarnos de todas las utilerías que nosotras trabajamos comercialmente. Entonces todos esos desperdicios o ex escenografías, usarlos como obras de arte y no juzgar la precariedad material que tienen y el historial que acumularon. Otra de las cosas que atraviesa la muestra es todos esos desperdicios que cotidianamente descartamos y sin ningún tipo de aprehensión, digamos, a la basura, hacia dónde van. Entonces ir teniendo conciencia de todo ese caudal de basura que generamos y también mostrar que se pueden convertir y hablar de la transformación a través de la manufactura o la consideración de esos materiales, de esos desperdicios. Una de las intenciones que teníamos con el espectador era una primera instancia de asombro tanto en morfología como texturas y materialidades que sean piezas descontextualizadas por estar en una galería de arte y de pronto hacer maples de huevo o una esfera, una bola de navidad que fue parte de una vidriera de navidad. Lo que nos asombró es el asombro también del espectador y el cierto encantamiento al acercarse a las obras y descubrir su constitución. Descubrimiento en el sentido de cómo realmente se puede transformar un material y volverse en sí mismo un juego. O sea, todo el tiempo estamos aplicando ciertos materiales a ciertas categorías y de un solo modo de uso. Entonces cambiar el uso, cambiar los hábitos y cambiar la mirada hacia esos materiales hace que sea divertido de alguna manera. Buscar como la cercanía con el espectador. O sea, atraerlo, causar la tensión, que separe y que vea, que observe, que descubra. Esa sí es una intención que, si bien no la teníamos a priori, es algo que nos causa a nosotras el encuentro con el material. ¡Suscríbete al canal!